Hola chicos, bienvenidos a una nueva serie para el canal Hyperlike Drifter No se ya ni cuantos de vosotros me habéis recomendado este juego Yo creo que en casi todos los episodios hay alguien que me dice Javier por favor juega a Hyperlike Drifter Desde el principio del canal, vale, y por fin aquí está Quería ir terminando un poquito la serie, todavía hay muchas abiertas Pero ya es que le tenía muchas ganas Estaba el otro día en descuento, si no me equivoco No, este no estaba en descuento Y vamos así lo he pillado A ver si lo he pillado por dicho, me apetece mucho Darla a este videojuego, he visto algo Sé que tiene toques Metroidvania, aventura, exploración RPG, hack and slash Es un montón de combinaciones De todo, he visto por ahí en algunas reseñas Que lo categorizan Como una mezcla entre Link to the past y diablo, algo así Me llama un montón la atención Está completamente en español A ver, pantalla completa Hay unas sin bordes quizá No, ventana no Ventana máxima Esta puede ser sin bordes Bueno Es que me gusta jugar sin bordes Vibración, activar FPS 60, por supuesto V-Sync Tipo de esquive No sé qué es esto Idioma español Vale Controles Pues ya mi menú que es bueno Nos irá explicando Sin más Vamos a darle Recién llegado Un reto más indulgente Se desactivan logros particulares No gracias Estándar Previsto nivel de desafío Todos los logros desbloqueables Nueva partida plus Y nueva partida alternativa ¿Puede ser? Estándar, gente A mí eso del Novatines No va conmigo Escribe tu nombre ¿Lo puedo escribir con el teclado? No Pues nada Jaber Me he equivocado Let's go, boys Le tengo un montón de ganas, eh No he visto nada del juego, ¿vale? Es decir que no he visto nada He visto algunas capturas de pantalla Pero ni vídeo Ni gameplay Nada, tío A ver si me sorprende Sé que es pixel art Y ya por ahí me han ganado Por ahí ya han ganado Mi corazoncito Diamante de indies Qué bonito es el pixel art Me cago en Dios ¿Qué es eso del fondo? ¿Como titanes? Que es algo apocalíptico Son cadáveres, ¿no? Estos somos nosotros Alba, ¿qué te pasa? Hostia, chaval Me recuerda a los Eva de Evangelion Que estaban hechos también de carne y sangre Debajo de toda la armadura Me recuerda a un montón a ellos Aquel capítulo en el que Shinji Como que se hacía uno con el titán Y se devoraba al otro Al titán no, al Eva Y se devoraba a un ángel Me recuerda mucho eso Que creepy tío Si no habéis visto Evangelion estáis tardando Panda desgraciados Ahora tengo un perro ¿De dónde salió ese perro? Eh, el perro está en las columnas ¿Lo veis? En los marcos de la puerta A cada lado Que es como mi Kia, puede ser No sé Yo escucho el juego muy alto ¿Vale? Pero lo tengo un poco bajado en el OBS No me estoy enterando de nada por ahora Parece que es algo apocalíptico Hostia, que me estoy muriendo ¿Esto qué es? El desplazamiento Aquí ataco El menú Puede ser Oye, para estarme muriendo Me desplazo muy rápido Pulsa ahí Para recoger objetos Bien Eh ¿Qué he hecho? Ah, vale Le doy unos para las curaciones Joder, me las he gastado A ver Vale, me imagino que ya me irán explicando Poquito a poco todo Pulsa ahí para interactuar ¿Y quién es este acompañante que me sigue? ¿Como Navy? Bueno, Navy La de Locarina Secretos Me voy a caer Correcto Bien Vale, parece un poco Rock-like, ¿no? O sea, habitaciones Entre comillas Y para mostrar el HUD Ok Vale Vale, por ahora lo voy comprendiendo Tiene toques rock-like Sí Una pistola Muerte, coño Joder Me he vuelto a curar Pero bueno Curioso Ataca enemigos Ejemplo para cargar tus armas Vale Apunto con el joystick Ok Estoy sin balas, ¿no? Vale Vale Tengo que atacar para recargar Entonces ¡Hostia! Atacando Me voy recargando el arma Curioso Eso es bastante curioso Una mecánica muy curiosa Oh Un secreto Bueno, no tiene mucho secreto Parece que era por aquí Sí o sí Se va a despertar el titán este, ¿verdad? Tiene toda la pinta Ok Me va gustando lo que estoy viendo Me va gustando Tiene toques rock-like De aventura De exploración Dungeon crawler También Hacan slash Por ahora solo tengo este combo, ¿no? Me imagino que irás desbloqueando más cositas Claro Lo que más me gusta es el pixelar, gente Gemi en el apartado gráfico De este estilo Me vuelve loco Me conquista Me arrebata el corazón Quita Ahí va Los escenarios son preciosos Quiero avanzar un poquito en la historia Quiero que me expliquen ¿Veis? Esto, esto Me estoy muriendo Mi sangre desaparece, tío Hostia ¡Levanta, colega! ¡Veis! Buah, ¿qué ha pasado? Me han rescatado Me ha rescatado este tío, ¿no? Quiero saber también Qué es esa Ese ayudante Que me acompaña Bueno, quiero saberlo todo Cojones ¿Levantas o qué? Ahora A ver si le puedo reventar la casa Bark Ver el map ¿Qué? Ah, vale, aquí Ok Coño ¿Qué significa eso? No sé muy bien ¿Qué significa, eh? Punto de guardado, ¿no? Checkpoint de toda la vida Y teletransporte además Sí Teletranspórtate aquí Cuando quieras Cuando quieras Usando el mapa Ok ¿Qué es esto? ¿Como la ciudad puede ser? ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es ese? Ese es el que nos salvó, eh Es el que nos salvó Debe ser como un héroe O algo así, ¿no? La armería ¿Verdad? Ah, este nos enseña técnicas Necesito tres algo Que no sé lo que son Desviar ataques Y un dash, ¿no? Un dash Vale Me hacen falta como módulos No sé muy bien lo que son Vale No es la armería Es como la Donde apretes habilidades Vale Y esto Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Vale Esto es más como De agilidad, ¿no? Habilidades de desplazamiento Vale Vale, por ahora Un poco incógnita todo ¿Puedo ir para arriba? Sí Sí Ey, quiero pasar por aquí No puedo No O sea, aquí está el... Vale Ah, mira mi inventario, tú Mapa Vale En cualquier momento Clic, me piro, ¿no? Ahí va Eh, un módulo de esos ¿No? Para mejorar algo Guay, tío Joder La banda sonora es bastante psicodélica, tío Uy Ay, no llego Jeje Coño, ¿qué dice este? ¿Puedo ir a donde yo quiera, realmente? ¿Cuánto me curan los kits? Voy por aquí, ¿eh? No sé Yo estoy... Explorando No sé si este es el camino adecuado Curación No sé realmente a dónde estoy yendo Y por qué estoy yendo, ¿vale? Pero bueno Ya iremos entendiendo todo poquito a poco No hay prisa Eh, hay un camino aquí Ah Me ha marcado algo, ¿eh? Ahí va ¡Qué guapo! Toma secreto ¿Y esto qué es? ¿El mapa quizá o algo así? No sé lo que puede ser Joder, qué bueno soy ¡Ey, amigo! ¿Qué es esto? Que es como el jefe puede ser el malo, ¿no? Sí El jefazo, tú De la zona Espérate Pero abajo nada Vale Pues vamos para allá Eh, ¿qué pasa? Joder, qué bueno soy, tío Qué ojo de halcón Me cago en Dios Otro módulo Otro módulo, ¿no? Sí Tenemos dos Vaya ojitos de halcón, papito Espérate, ¿qué? Al intentar entrar aquí Me da como a... Ah, no Vale, vale Creí que no me iba a dejar o algo Pero... ¿Dónde estoy? Me queda mucho todavía Para llegar allí, ¿no? Aquí hay una entrada Un secretito aquí, parece O sea, parece que es largo, ¿no? Parece que es grande todo el escenario, tío Eso es bueno Aquí me pide, ¿qué? Una llave O sea, me ha matado una hostia Estoy rompiendo esto Aunque no sé si tenga... Mierda Otro módulo Nice Bueno, yo le llamo módulos Ay, mire, hay un camino por aquí No puedo pasar Les llamo módulos Pero no sé que nombre tendrán Y no sé para qué valen realmente ¿Qué es esto? Por aquí nada, ¿eh? No me deja hacer nada Joder, qué malo soy La verdad que sí Me recuerda un poquillo A Link to the Past ¿Sabes? Sobre todo las localizaciones Las montañas La exploración El cambio de escenario Al... Al... Al ir hacia un... Hacia un borde ¿Vale? Eso me recuerda bastante Vale ¿Dónde estoy? Bueno, queda todavía un montón ¿Y ahí cómo llegó? ¿Esto qué son? ¿Botones o algo? No De aquí nada Oh, espérate Es una entrada ¿Qué cojones? Yo no sé si esto tengo que romperlo Pero... Lo parece Es que parecen llaves ¿Un comerciante? Atacaron su aldea Parece, ¿no? Y ha huido Con sus huevos Dejando atrás Sí Parece que atacaron su aldea Tío La quemaron Y tal Y solo él escapó Vale Vale, que me cuentas Amiguito O sea No sé Esta era la cueva Esta Vale Pero es que relevancia tiene Yo por ahora Yo por ahora sigo para adelante Tío La mejor forma de entender Va a ser esta Ah, mira al perro Uh, uh, uh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya puto pro, ¿no? ¿Colega? Hola Es como yo, eh También tiene como un addita Que le acompaña Buah, ¿qué es eso? Como Un momento O sea Estaba como Consiguiendo algo Que estaba como En la frente del enemigo O es un punto débil O qué es exactamente ¿Qué es? Bueno, va a haber que llegar Y encontrarlo, tío O son como estos sellos Que hay que irlos desbloqueando Quita, coño Pa' mi lado ¡Madre, los secretos! Madre mía, chaval Mirad Yo tengo cuatro ¡Ahí va! Una No sé para qué valdrán Pero bueno Ya tengo una Estoy hecho para este videojuego, chaval Y aquí también, ¿no? Bueno, la cura está bien ¡Hoy va, cabrón! Otro altar Como el Como el El que estaba Donde el tío Ese de los huevos Pero juego Igual hay una entrada secreta Atrás de la De la cascada Pero no Pa' mi lado Pa' mi lado ¡Uy! Eh, un módulo Seguro que los kits ¿Vale? O sea, además de recogerlos Ahí va Te curan Te cura el recogerlo, quiero decir Eso está guay No paro de ascender Se trata de eso, ¿no? De ascender y ascender y ascender Fuck Madre mía Estoy hecho un experto Ah, se cae Aquí hay otro No me hace falta, pero Quiero llegar al jefe ese, ¿eh? Eh, estoy aquí ya, ¿eh? Estoy aquí, estoy aquí Espérate ¿Qué, por aquí? En principio, nada ¿Por aquí? Nada ¿El primer jefe, tú? ¡Uy! Bueno, del jefe tenía poco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, coño! ¿Otro? ¡Ay! Eso no ha salido Dios ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Vale, ya está Dios, coño Pensé que era un jefe, pero Era una horda, chaval ¿Qué es esto? Ah, esto era para transportarme Sí, es verdad Ah, pues no era el jefe todavía, ¿eh? No era el jefe todavía El jefe viene ahora, parece ¿Qué por aquí? ¡Ahí va! ¿Pero qué cojones? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Ahí va? ¿Qué es esto? Espérate, antes de ir por aquí Voy a... Voy al jefe, ¿no? Madre mía Con los caminos secretos ¡Celda total, eh! ¡Ja, ja! ¿Dónde estoy? Ah, que puedo seguir bajando Además Tengo casi cuatro otra vez Hostia, mira un titán, tú Qué guapo ¿Serán como mazmorras, puede ser? En las que encuentres cosas Puede ser, eh Especulo Hasta que no limpie una Para que quiera ir al jefe primero Y ya exploraremos Digo yo que es un jefe Tiene toda la pinta, vamos Pone una calavera en un mapa Digo, hostia Pues no será un tesoro, ¿no? Igual no me van a dar chuches Ah, pero no puedo entrar ¿Esto es esto? Ahí va Hostia, pues hay dieciséis Oh ¿Es lo que nos marcó en el mapa? ¿Puede ser esto? ¿Esto? ¿Y esto? ¿Hay que desbloquearlos todos quizá Para poder entrar? Sí, tiene toda la pinta de eso Pensé que iba a ser un jefe o algo así Calavera Vale, pues lo voy a dejar Ir dejando por aquí El juego me está gustando, ¿vale? Me está gustando mucho la premisa Del videojuego Porque es la exploración Y los toques metroidvania Y también Dungeon Crawler También toques RPG Tiene un poquito de todo, ¿vale? Y eso es bueno El pixelar me encanta El modo en que cuentan la historia Me encantan los videojuegos Que te cuentan la historia De manera muda Eso me encanta, ¿vale? El que tengas que tú razonar Y asociar ideas Eso está bien Ay, mira que guay Cómo se sienta Todavía hay muchas incógnitas Pero bueno, las iremos resolviendo Gracias por la recomendación a todos Y bueno Bienvenidos a este nuevo primer episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra